La vacunación es un derecho humano, es un derecho de todos los niños y el mejor regalo que pueden tener estos niños es tener la vacuna. Esta es tu vacuna, Spicer, súper importante. Vas a estar protegida para que no te des SARS-CoV-2. En esto fue en la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 de Chicotencat, Atzayacazzi, del municipio de Tlaxcala. Se realizó ahí la primera insaculación para adolescentes de 12 y 13 años sin ninguna comorbilidad, la cual estuvo supervisada por el Secretario de Salud del Estado, Rigoberto Zamudio Meneses, y por autoridades educativas. Desde temprana hora, los funcionarios observaron el proceso de organización para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, mientras que los alumnos entregaron la documentación debidamente requisitada. Padres y madres de familia que acompañaron a sus hijos agradecieron a las autoridades por agilizar la aplicación de la vacuna en la entidad. Si nosotros los mayores ya estábamos vacunados, entonces pues los niños corrían más riesgo de que se contagiaran en la calle, porque habemos papás que no nos vacunamos por X, que no creemos que quién sabe qué. Entonces, pues era lógico que se podían contagiar los niños. Pero ya con la vacuna, a lo mejor sí se puede no contagiar, pero ya es menos el riesgo, ¿no?, cuidándonos todos. Sí, es la aplicación de la cuarta dosis. Vengo acompañada de mi mamita y su servidora, venimos a aplicarnos la cuarta dosis. Consideramos que tenemos que aplicarnos la vacuna para protegernos, proteger a las demás personas, a la familia, en el entorno en el que estamos. Y claro que es importante porque es el refuerzo, imagínense cuánta gente se ha enfermado precisamente por no vacunarse. Por su salud, más que nada para la salud y pues para evitar las enfermedades y todo eso. Nunca habíamos visto esta enfermedad, ¿verdad?, pero pues sí hubo muchos familiares que perdimos por esto y pues es importante vacunarse. Más que nada para la salud de un.